Me llamo Cristóbal Lozano, trabajo en la Universidad de Granada en el laboratorio Bilingüa Lab, laboratorio de bilingüismo, adquisición y procesamiento de lenguas. Para entender cómo interactúan, por ejemplo, el español y el inglés en nuestra mente, podemos hacer un experimento muy sencillo. Consideremos la siguiente oración. Ayer vi al amigo del profesor que vive en Madrid. ¿Quién vive en Madrid? ¿El amigo o el profesor? Un español nativo seguramente iría por el primero, por el amigo. Ahora pensemos la oración en inglés. Yesterday I saw the friend of the professor who lives in Madrid. ¿Quién vive en Madrid? Un inglés nativo no iría por el primero, friend, iría a por el segundo del profesor. Pues bien, ¿qué le ocurriría a un español nativo que está expuesto continuamente al inglés, que vive, por ejemplo, en Inglaterra? Cuando oye en su lengua materna la oración ayer vi al amigo del profesor que vive en Madrid, estos españoles nativos elegirían a la segunda persona, al profesor, y no al amigo, como harían el resto de los nativos. Entonces, eso nos está indicando que la manera de procesar en inglés le está afectando a su lengua materna. Bueno, os animo a que cogéis estas oraciones y las testéis con algunos amigos a ver qué tal salen. ¡Gracias!